A eso de las seis de la tarde, a como le estipula la ley, las más de 80 juntas receptoras de votos en la isla de Ometepe cerraron sus puertas. Se realizó el cierre de las cinco juntas receptoras del centro de votación del Colegio Gaspar García Laviana en la comunidad de Los Ángeles, municipio de Moyogalpa. Dice la ley electoral que se cierra a las seis de la tarde, pero siempre y cuando, cuando hayan todavía votantes entre la fila, no se cierra hasta que sea el último votante. Posteriormente, cada miembro de mesa de los distintos partidos políticos realizaron el proceso de control de las boletas. Está siendo trasladado el material electoral de las cinco juntas receptoras de votos del centro de votación, ubicado en el Colegio Juan Roberto Smith. Hacen el traslado del material los diferentes miembros de las juntas de mesas electorales de los diferentes partidos políticos que están participando en esta jornada electoral. Las maletas electorales que contienen las boletas, que contienen las actas de cierre y de apertura, todo ese material continúa llegando en tiempo y forma a este centro de cómputo. Esto permitirá que el Consejo Supremo Electoral, con confianza, con seguridad, con agilidad, evita los primeros resultados de estas elecciones generales 2021. Queremos contarles que esta fiesta cívica transcurrió con total normalidad, con calma, paz y tranquilidad en el municipio de Moyogalpa, de igual manera en el municipio de Altagracia, en la isla de Ometepe. Paracrónica TN Bocho Ariel Ortiz